Música Facilita el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas. BoldBrain es un nuevo sistema online gratuito que permite hacer un análisis automático, rápido y preciso de imágenes de resonancia magnética del cerebro. Reduce de 15 horas a 15 minutos el tiempo en que se realiza este análisis de imágenes. Es una plataforma web que lo que pretende es dar servicio de cuantificación automática de volúmenes cerebrales a través de una forma muy sencilla que es utilizar la web. En 2011 se presentó la primera versión del sistema y en diciembre del año pasado se puso en marcha el sistema online. Cuenta actualmente con 150 usuarios de todo el mundo que ya llevan 1.850 casos analizados. Los resultados se presentarán en la conferencia internacional Human Brain Mapping que se celebrará en junio. Enfermedades como la Alzheimer se caracterizan por una alteración entre otras cosas del volumen de ciertas estructuras como por ejemplo el hipocampo que es precisamente una de las estructuras que nuestro sistema es capaz de medir de forma bastante precisa y en un tiempo con una facilidad enorme. Además de la velocidad, entre las ventajas que aporta este sistema está su sencillez y facilidad de uso. No es necesario instalar ningún software, solo hay que crear un usuario y enviar un fichero a través de la web. Facilita información muy importante que ayuda a diagnosticar enfermedades neurológicas. La idea es difundir la existencia del software para que cuanto mayor gente conozca el software pues lo pueda utilizar el mayor número de gente posible. La idea es esa, cuando vamos a los congresos nuestra idea es difundir, divulgar el trabajo que se hace en las universidades y en este caso en la Politécnica. Investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia han desarrollado excesión y facilidad de uso. No es dirigido a neurólogos e investigadores que quieren analizar imágenes para obtener volumen a través de la web. ¡Ciales!